Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto. Buenos días a todas las personas que sintonizan su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa al descubierto. Como siempre, agradeciendo infinitamente su participación, su sintonía a través de las distintas redes sociales, a través de la señal inigualable de actual 107.1, a través del Facebook de su radio actual 107.1 o del Facebook de su programa al descubierto. Muchas gracias por esa fidelidad que por mucho tiempo han mantenido para con este programa. Muy buenos días, Juan Elge. Hoy, hablando de política. Así es, Erick. Muy buenos días para vos, para nuestro amigo Otto Alberto, aquí en controles. Y a cada uno de ustedes, que como muy bien lo dijo Erick, tiene la amabilidad de acompañarnos todos los días al ser en punto las 10, aquí en su radio actual y su programa al descubierto. Sí, bueno, hoy vamos a hablar de temas políticos, Erick, porque ya hay nombres, posibles candidatos a la presidencia. Algunos ya han hecho pública esa pretensión. Otros están ahí, todavía en espera. Pero hoy vamos a hablar, así como ya lo hicimos del Partido de Liberación Nacional, así como hablamos del Partido de Acción Ciudadana, hoy queremos hablar sobre el Partido Unidad Social Cristiana. Vamos a hablar sobre cuatro personas que hasta este momento, por diferentes medios, son los que han dicho o manifestado tener aspiraciones o interés por ir por esa presidencia de la República, no sin antes pasar por los procesos internos. Dentro de esas cuatro figuras que se han mencionado, tenemos personas reconocidas, otros no tanto, tenemos dos diputados actuales, don Pedro Muñoz, diputado en la actualidad, también don Erwin Macís, otra persona que es otro joven que es diputado, tenemos a doña Lineth Saborío, que ya fue vicepresidenta de la República en una oportunidad, y también tenemos a don Roberto Suñol, un partidario de bastante tiempo, un abogado de la Unidad Social Cristiana. Esas son las cuatro figuras, Erick, que empiezan a aparecer en este movimiento. Así como lo oyen, cuatro posibles aspirantes, cuatro personas costarricenses que estarán disputando a nivel interno de la Unidad Social Cristiana, ganar ese puesto para poder competir en la campaña presidencial. Cuatro personas que suenan muy fuerte, que ya han dicho sí, inclusive ya han iniciado sus propias campañas, sus propios lobbies, como dicen algunos. Pero, ¿quiénes son estas personas? Vamos a conocerlas poco a poco, mediante una pequeña y resumida bibliografía, para informarles a ustedes, para que tengan de primera mano conocimiento acerca de quiénes son, un poquito, para que por lo menos puedan analizar, sean seguidores del partido o no lo sean. Y, bueno, y como lo hemos hablado, ahorita parece que muchas personas no son de ningún partido, y más bien esperan a... A ver candidatos. Y toman su decisión. Entonces, parte de ese ejercicio, de informar, de conocer, siempre objetivamente, el día de hoy, les traemos a esos cuatro candidatos, y vamos a estar hablando un poco acerca de ellos. Igualmente, Juan Elge, queremos escuchar la opinión de cada uno. Claro, vamos a abrir líneas también, en el 905-107-107, para que usted nos hable y nos comente, sobre estos cuatro posibles aspirantes. Y hay que dejar claro algo, Erick, pareciera que la única, en este caso, doña Lineth Saborío, es la única que no ha hecho, o no ha tomado esa decisión, tan abiertamente. Dice que ha tenido propuestas, que mucha gente la está apoyando, pero a diferencia de don Pedro Muñoz, ya lo hizo público, don Erwin Macís, también lo hizo público, y don Roberto Suñol, también ya declaró su aspiración. La que todavía no lo ha hecho, formalmente, digámoslo así, es doña Lineth Saborío. ¿Quién es Lineth Saborío? María Lineth, de la Trinidad Saborío, Chaberry. Ella nace un 4 de noviembre de 1960, o sea, al día de hoy, ella tiene 60 años, ella es abogada de profesión, es costarricense, se desempeñó como directora, del organismo de investigación judicial, fue la primer mujer directora, de un cuerpo de investigación, como el OIJ, posteriormente, a esa dirección del OIJ, sirvió a nuestro país, como primera vicepresidenta, de la república, en el gobierno, del señor Pacheco de la Espriella, eso en el 2002, del 2002 al 2006, también, en ese periodo, fue ministra de la presidencia, ministra de planificación nacional, y política económica, María Linet, de la Trinidad Saborío, Chaberry, ella es oriunda, de Alajuela, del cantón de Sarchí, en sus inicios, en el trabajo, digámoslo así, en el trabajo, en la gestión pública, inició como asistente, de asuntos internos, en el organismo, de investigación judicial, posterior, a ser asistente, ocupó un cargo, ya, de jefatura, siendo la jefa, de la delegación, del OIJ, de Alajuela, una responsabilidad, grande, porque, es una delegación, de pronto, un poquito, complicada, este, en el 2001, con Abel Pacheco, se unió, a las filas, de este expresidente, apoyándole, en toda su campaña, y, es ahí, cuando es nombrada, como vicepresidenta, actualmente, es asesora, legislativa. Eso es, recordemos que, Linet, doña Linet, Saborío, es la única mujer, que ha desempeñado, el cargo, de directora, de directora, del organismo, de investigación judicial, muy, un puesto, muy interesante, para, para doña Linet, en su momento, y también, vicepresidenta, durante la administración, de don Abel Pacheco. Esa es la experiencia, en cargos políticos, me parece que, de pronto, es una mujer fuerte, es una mujer, con liderazgo, así es como, la he podido, identificar un poco, y, este, bueno, se tira, se lanza, como dicen. O la lanzan, porque ella dice, que hay muchas personas, que le están, apoyando, muchas personas, le dicen, que ella es una buena, opción, para el movimiento, para la unidad social cristiana. Inclusive, ella menciona, en una entrevista, que, es, a razón, de los compañeros, y compañeras, que, la están presionando, para que ella, tome la decisión, y, este, también, parte de los dirigentes, del partido, unidad social cristiana, en varias ocasiones, le han hecho la propuesta, y es hasta ahora, cuando, está aceptando, y, parece, que va con todo, como dicen. Bueno, y una, mujer, de Alajuela, y tenemos, a otro, esto es un caballero, que también, es de Alajuela, él es, don Erwin Yanán, Macis Castro, nacido en Alajuela, un 14 de marzo, de 1982, él, en actualidad, es diputado, por la fracción, de la unidad social cristiana, es abogado, y notario, en este momento, como les dije, está trabajando, en la asamblea legislativa, su educación primaria, la cursó, en la escuela Bartolomé, Androbeto, en Desmonte, en San Mateo, en 1994, la secundaria, en el liceo de Atenas, a nivel universitario, su licenciatura en derecho, la obtuvo, en la Universidad Latina, de Costa Rica, tiene una especialidad, en derecho notarial, en la Universidad, Escuela Libre de Derecho, una maestría, en administración, y derecho empresarial, de la Universidad, de la Escuela Libre de Derecho, también, es especialista, en temas de impuestos, tiene un diplomado, en administración, y gestión local, del Ministerio, de Administración Pública, de España, y tiene un diplomado, en liderazgo político, social, de INSEP, y de la OEA, dentro de su experiencia, laboral, vamos a comentar, que del año 2001, al 2003, laboró, en la Municipalidad, de San José, en el Departamento Legal, del 2003, al 2007, fue alcalde municipal, en San Mateo, del 2007, al 2011, nuevamente, como alcalde, y tenemos, que fue asesor, municipal, en Atenas, Sorotina, y Valverde Vega, del 2011, al 2016, en el 2016, fue asesor jurídico, del Consejo Municipal, de Valverde Vega, de Alajuela, y también estuvo, como asesor, en la Municipalidad, de Buenos Aires, de la provincia, de Punta Arenas, esto es parte, del currículum, de la historia de vida, de don Erwin, Yanán, Macís Castro, que en actualidad, es diputado, y esta información, para los que quieran saber, la estamos sacando, también, de la página oficial, de la Asamblea Legislativa, donde está toda la información, de don Erwin, Yanán Macís, como diputado, de la República, y también, don Pedro Muñoz, que ahorita vamos a estar, conversando, ese es otro candidato, que ya, ha hecho pública, su aspiración, a ser candidato, por la Unidad Social Cristiana, para las próximas elecciones, del 2022, entonces, hay dos personas de Alajuela, Erick, doña Linet, y también, tenemos a don Erwin, que es de, precisamente, de San Mateo, sí, bueno, son, son nombres, que, que suenan, que, para algunos, han sido un poco desconocidos, para otros no, pero, creo que, a lo interno, del Partido Unidad Social Cristiana, desde hace tiempo, se viene preparando, algún tipo de estrategia, verdad, ha estado como muy bajo, no lo vimos, en las elecciones pasadas, en las antepasadas, dentro de los primeros lugares, y ahora, a través de estos cuatro candidatos, apuestan, a, a buscar, ganar esa silla presidencial, ahora vamos a hablar, un poco acerca, del señor, Roberto Francisco, Suñol, Prego, quien, desde enero, desde el mes, de enero, hizo pública, su, candidatura, a lo interno, de la fracción, de unidad social, cristiana, él es abogado, de profesión, abogado, y notario público, está casado, fue director, ejecutivo, de la Cámara Nacional, de comerciantes detallistas, también de la Unión, Unión Costalvicense de Cámaras, y asociaciones de la Empresa Privada, es consultor, del alto comisionado, de las Naciones Unidas, para los refugiados, también, es fundador, de la Federación, de entidades privadas, de Centroamérica, y Panamá, es secretario, fue secretario particular, del ministro de Relaciones Exteriores, y culto, presidente, de la comisión de becas, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Exteriores y Culto, precandidato, a la presidencia, en el año 2013, también, don Francisco Suñor, fue precandidato, en algún momento, atrás. Ok, vamos a hablar, de don Pedro Miguel Muñoz Fonseca, que también, es en actualidad, diputado, por el Partido Unidad Social Cristiana, don Pedro Muñoz, nació en Liberia, Guanacaste, el 31 de julio, del año 1968, su profesión, es abogado, empresario, y político, es una persona casada, actualmente, como les comento, es diputado, por la Unidad Social Cristiana, dentro de su educación, su escuela, la aplicó en la, Alba, o Campo Alvarado, la secundaria, en el Liceo, laboratorio del Iberia, su carrera universitaria, su licenciatura, en la Facultad de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, y obtuvo esta licenciatura, y también, obtuvo un diplomado en leyes, en la Universidad de Tuf, en Estados Unidos, algunas publicaciones, que tiene don Pedro Muñoz, autor del libro, Dejemos Huella, Costa Rica Puede Más, obra que fue publicada, en el año 2015, su experiencia laboral, fue socio fundador, del bufete legal, Dentons Muñoz, socio fundador, en compañías de turismo, que promueven la cultura, de alimentos, de bienes raíces, y otras compañías, de servicios, dentro de su experiencia, política, él fue regidor suplente, de la Municipalidad de Liberia, por el PUS, en el 2012, manifestó su interés, de ser candidato presidencial, por medio de su partido, y dentro de la tendencia, renacer social cristiano, que hacía frente, al histórico calderonismo, no obstante, retiró sus aspiraciones, a favor de Rolfo Pizar Rocafort, quien eventualmente, se convertiría, en candidato, fue electo presidente del PUS, el 6 de julio, del 2014, eso son, la ficha, de don Pedro Muñoz, su hoja de vida, y es, uno, de los aspirantes, a la, precandidatura, en el partido, de la unidad social cristiana, y, estos cuatro personas, quieren llegar, en el 2022, a luchar, por ese puesto, en casa presidencial, un gran, gran saludo, a Víctor Chinchilla, haciendo su reporte, de sintonía, también para Javier Sandoval, para Gustavo Martín Fernández, que, Iguanelige, todos los días, está pegadito, a la señal, de su programa, al descubierto, dice, Gustavo Martín Fernández, el señor Macís, tiene un buen currículum, a nivel cantonal, él maneja el tema, don Roberto, es el, que mayor experiencia, política, lo que le da mucha ventaja, ya que ahora, tenemos, claro, la necesidad, de tener políticos, gobernando, y dicho esto, habiendo, hecho referencia, un poco, a la vida, experiencia, de cada uno, de esos cuatro, precandidatos, por el partido, unidad social cristiana, queremos escucharlos, a ustedes, queremos saber, qué opinión tienen, qué nos podrían decir, de cada uno, de estos candidatos, qué les parece, tendrán posibilidades, por qué uno sí, por qué el otro no, qué les parece a una mujer, también, a doña Linet, a doña Linet, aspirando, por esa precandidatura, y posteriormente, agarrándose, en esos debates, por, este, la silla presidencial, importante también, es que el PUS, ha estado muy debilitado, en las últimas campañas, y están presentando, cuatro candidatos, que le devuelvan, ese poder histórico, que ha tenido, el partido, unidad social cristiana, para esta campaña, el partido, unidad social cristiana, tiene una presión, grandísima, ya, ya, tiene que figurar, tiene que figurar, nuevamente, con mayor cantidad, de diputados, y aspirar también, a la silla presidencial, vamos con, persona en línea, buenos días, buenos días, su nombre, caballero, no me reconoce, la voz, es que está muy bajito, me imagino, que es don Gerardo, casi, casi, don Gerardo está, si nos puede hablar, un poquito más fuerte, don Gerardo, porque, casi no se oye, ya me salí aquí, es que estaba debajo, de un árbol, aquí en el llano de la Juelita, hoy no lo cumplas, con el puñase vino, aquí estamos, debajo de un árbol, frondoso, así que se hicieron, en el llano de la Juelita, este, son cuatro, Juan José Vargas, ya se retiró, dice que, va contra sus principios, aportar 40 millones, de colones, mejor se queda, con el club de paz, más tranquilo, claro, pero, indudablemente, está, don Aguilar, se quiere quedar, como está Otto Alberto, tranquilo, feliz, con el primer lugar, con Cartago, ganando, vamos a ver, si está feliz, al final, bueno, en lo que vamos a hablar, de política, a lo que vinimos, a lo que vinimos, Pedro Muñoz, pues representa, los intereses, digamos, de los empresarios, Erwin Macís, como muy condescendiente, yo creo que, Erwin Macís, lo que tiene que hacer, es llevar a Amelia Rueda, de asesora, porque cada vez, que va al programa, Amelia Rueda, le dice, si doña Amelia, si doña Amelia, si doña Amelia, o sea, todo lo que dice, Amelia Rueda, Erwin Macís, lo apoya, entonces, que la lleven, la dice presidencia, y que también, vaya buscando, platica, para pagar, el embargo preventivo, que tiene central de radios, por culpa de doña Amelia, este, doña Linet Saborío, Linet, ah no, yo, bueno, yo no soy social cristiano, ni mucho menos social cretino, como dice, Claudia Elpiza, pero, este, de los cuatro, me parece que doña Linet Saborío, es la más, capacitada, y la más, la que le da más fuste, a la unidad, le daría más fuste, a la unidad social cristiana, y no ir en alianzas, esas alianzas, que se hablan, son alianzas, peligrosas, debajo de la mesa, que no le dejan nada, a los partidos políticos, porque la gente, está cansada, la unidad tiene que ir sola, y con Linet Saborío, para que hagan algo, alguito, porque los otros candidatos, Roberto Suñol, Erwin Macis, y Pedro Muñoz, se pueden meter en una bolsa, pero, yo creo que doña Linet, tiene la capacidad, para, para ser candidata, y yo sé que la están, respaldando, gente, de la vieja guardia, calderonista, de la vieja guardia, social cristiana, así que, esa jugada, me suena, a un lacresazo, a un lacresazo, ok, gracias, bueno, don Gerardo, muchísimas gracias, también por su opinión, sobre los cuatro candidatos, de la unidad social cristiana, que pretenden, aparte de llegar a Zapote, yo creo que, en estos momentos, es levantarle, esa fuerza al partido, que, se ha habido disminuida, en las últimas, campañas electorales, por diferentes motivos, que ya todos conocemos, y es que, el, el seguidor social cristiano, clama, implora, por volver a esos tiempos, de los noventas, de los ochentas, cuando se, se veía en Paseo Colón, miles de miles, de banderas, roja y azules, desfilando, y haciéndose sentir, cosa que se perdió, de un momento a otro, bajó, la unidad, casi, casi, que al punto de desaparecer, vamos con, llamadita, muy buenos días, buenos días, vamos con otra llamada, muy buenos días, con quien conversamos, bueno, no, no nos quieren, dar opinión, en este momento, pero recuerden, 905-107-107, también tenemos, nuestro Facebook, donde también, el Facebook de Al Descubierto, y el de Radio Actual, 107.1 FM, ahí puede dar, su criterio, su opinión, de estas cuatro personas, que están aspirando, la presidencia de la República, por medio, del Partido Unidad Social Cristiana, no sin antes, pasar por, un proceso interno, que se va a dar, en el mes de junio, vamos con llamada, buenos días, buenos días, señores, su nombre, mi amigo, soy Gerardo Barrante, don Gerardo, lo escuchamos, me pareció, muy exacto, el comisario, mi garante, me parece, casi que me quita a mí, la percepción, por lo demás, podría decir yo, que la única, no solamente, la única candidata, adecuada, eh, ah, ¿cómo se llama? eh, del PUSC, sino de todos los partidos, la única persona, decente, e inteligente, además de que es una mujer muy bella, es doña Linet, lástima que se ha metido, en esta, en esta, en esta maraña de políticas, si, ahí la están echando, la están poniendo, y cosas por el estilo, y eso viene a corroborar, a corroborar lo que he dicho muchas veces, que aquí, lo que, lo que hacen es poner, a la gente, o sea, los grandes intereses, porque detrás de los, de los políticos que dan la cara, para poner a doña Linet, y para poner a los demás, están los verdaderos, eh, eh, los verdaderos manejadores de la situación, que son los grandes empresarios, los que representan los diferentes, eh, intereses, en Costa Rica, hay grupos empresariales, grupos económicos poderosos, de diferente índole, y entre ellos, pues, disputan el poder, algunos, eh, proponen a este, proponen al otro, y ahí van, en todo caso, me parece, sí, de todos, de todos, absolutamente todos, pero, quiero también, de dar claro, que yo lo hago, ubicándome en la realidad, política, pero yo no creo, no creo, en esto de poner personas, las personas no cuentan, lo que cuentan, son la gente que está detrás, y esos son los que mandan, como en la actualidad, que los que mandan, son ciertos sectores políticos, que nos tienen en lo que nos tienen, pero una pequeña digresión, espero no caer mal, pero este, el muchacho, este, Eric, que lo acompaño, me parece que habla, demasiado, y demasiado lento, yo sé que trata de hablar correctamente, pero dice cosas como, hubieron, ahora hablé de bibliografía, lo que se hace de esas personas, no es una bibliografía, una bibliografía, son las fuentes, escritas, para escribir una determinada obra, sea literaria, o sea de historia, nada que ver, en este caso, es una semblanza, es un perfil, y cosas por el estilo, a mí me gustaría que hablara menos, y que no hablara tan lento, porque a veces desespera, gracias. Bueno, un comentario, Eric, de don Gerardo, siempre atendible, lo que él nos, nos mencione, recuerden una cosa, amigos, el 13 de junio, 13 de junio, es la fecha, de las convenciones, internas, del partido, unidad social cristiana, ahí, es cuando, se va a elegir, de, entre estas cuatro, quien va a ser, el que puede llegar, aspirar, como candidato, de la unidad social cristiana, el 13 de junio, antes, creo que una semana antes, un poquito antes, me imagino que son las, del partido, de liberación nacional, pero tenemos que, para el 13 de junio, Eric, están esas, esas convención, interna. Muchas gracias, a don Gerardo, por, por su opinión, por su crítica, que siempre, es muy, muy bien recibida, sí, bueno, sin lugar a dudas, está cerca, esa, esa próxima inscripción, donde ya definitivamente, se va a saber, y de manera formal, quienes van a ser, esos precandidatos, para el partido, unidad social cristiana, y para el partido, liberación nacional, vamos, de inmediato, con, otra llamada, no tenemos llamadita, pero, recuerde, tenemos, el 905, 107, 107, tenemos whatsapp, y también, facebook, vamos a la pausa, Otto, vamos a la pausa, Eric, y ya regresamos, con este tema, así es la verdad, y así es la información, y aquí, queda al descubierto, al descubierto, en breve, estamos de vuelta, estos son, nuestros convenios comerciales, al descubierto, hay filas, que si dan gusto, como la fila, para entrar, a un concierto, del grupo favorito, o la fila, para tirarse, en los toboganes, de agua, del parque, de diversiones, que chivas, se acuerdan, ah no, ya se, la fila, para recibir, el título, de graduación, la verdad, esa es la mejor, con birrete, y todo, reserve su tiempo, para las mejores filas, en Riteve, ya puede brincársela, y pagar directamente, en rtv.co.cr, así llega directamente, a la línea de inspección, fácil, rápido y seguro, Riteve, comprometidos con la vida. Polígono 38 especial, el más grande del país, cuenta con 5 mil metros cuadrados, dedicados a la práctica, y capacitación, en materia de tiro deportivo, y defensivo, estamos autorizados, por el Ministerio de Seguridad Pública, y el Departamento de Control, de Armas y Explosivos, para realizar, las evaluaciones, teórico prácticas, para obtener, permiso de portación, de armas, en un ambiente, seguro y profesional, portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas, o pistas para disparo, bajo techo, y al aire libre, Polígono 38 especial, el más grande del país, para mayor información, comuníquese, al 2245-7186, 2245-7186, o al WhatsApp, 844-49-5811, 844-49-5811, búsquenos en Facebook, e Instagram, como, Polígono 38 especial, ¿Desea ser, o eres un portador, responsable, de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte, de la Unión Costarricense, de portadores, de armas de fuego, al ser miembro, podrás disfrutar, de grandes descuentos, en productos, y capacitaciones, en todos nuestros, comercios, afiliados, además, contarás, con asesoría técnica, legal y psicológica, de manera gratuita, más información, al 2221-5758, o al 8936-1803, o búscanos en Facebook, como Unión Costarricense, de portadores, de armas de fuego, Ucopa, portadores, responsables, al servicio, de Costa Rica. Centro de formación, en criminología, y seguridad, somos líderes, en capacitación, en las áreas, de criminología, y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería, e investigaciones privadas, Centro de formación, en criminología, y seguridad, para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725, o al WhatsApp, 8556-1719, 8556-1719, búsquenos en Facebook, como Centro de formación, en criminología, y seguridad. Hay más temas que tocar, en el espacio de hoy, para poder dejar la información, al descubierto. Al descubierto. Continuamos, en su programa, al descubierto, hoy estamos hablando, sobre cuatro nombres, cuatro personas, tres hombres, y una dama, que suenan, para llegar, a pelear, por la unidad social cristiana, en febrero, la silla presidencial, pero antes, tienen que estar, el 13 de febrero, en una convención interna, una convención, interna, y abierta, donde cualquier persona, aunque no sea militante, del partido, unidad social cristiana, puede ir, y dar el apoyo, a cualquiera de estas, personas, que se inscriban, como candidatos, recuerden, hay un monto, de 40 millones, que deben de pagar, para la inscripción, como candidatos, por el partido. Y hablando de eso, por acá, Juan Frank, nos envía, un mensaje, a través de, el whatsapp, de su programa, mal descubierto, no sé, si apoyaré, a la unidad, para la presidencia, de la república, creo más, en Fabricio Alvarado, pero, si les daré, el voto, para la papeleta, de diputados, se han destacado, mucho, en la defensa, de los costarricenses, más desfavorecidos, especialmente, Chirley Díaz, Inés Solís, Pablo Heriberto Abarca, dice, don Juan Frank, no voy a votar, por ellos, por los cuatro candidatos, pero sí, por los diputados. Ok, esto, lo que nos dice el caballero, es que va a quebrar el voto, en unas posibles elecciones nacionales, algo que no se daba mucho, con anterioridad, la gente votaba, por las papeletas, de diputado, presidente, verdad, y ahora el quiebre de voto, también se ha, se ha hecho mucho de información, sobre ese tema, conocer bien a los candidatos, y tal vez a uno no simpatiza con, simpatiza con el candidato presidencial, pero con otros diputados, entonces, eso es interesante, el quiebre de este, de voto. Habrá que ver, cuáles son los diputados, que están proponiendo, para tal vez hasta decidir, por quién votar para presidente. Vamos con Llamadita, muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Ede, y su amigo Alberto Gómez. Don Alberto, gustazo saludarle. Gracias, para mí, para mí, el más adecuado, y el mejor precandidato, para la unidad, es Pedro Muñoz, definitivamente, es un hombre de carácter, fuerte, miren, y tomen en cuenta, yo no sé si ustedes, han oído, yo soy liberacionista, de hueso verde, pero en caso, de que liberación, no pase a la segunda ronda, y pase a la unidad, y es Pedro Muñoz, yo le doy el voto a Pedro Muñoz, es el único, que se le ha plantado, a los empleados públicos, y habla las cosas, a calzón quitado, como decimos los chicos, es el mejor precandidato, y otra cosa, este señor Barrantes, está en contra, de los que van en contra, y en contra de los que están a favor, él es único, y solo, porque, solo negatividad, le quita el impulso, a todo mundo, de votar, de ir al estadio, de hablar de fútbol, no sé, y él se cree, que es el plus, va, es una persona, de yo no sé, que está en contra, de todo mundo, y de todo, muchas gracias. Bueno, don Alberto, muchísimas gracias, por su opinión, don Alberto, liberacionista, dice, pero, ve una buena opción, en una segunda ronda, si fuese, necesaria, una segunda ronda, que es casi un hecho, según lo que nos han comentado, ya los estadistas, y toda la cuestión, votaría, por, Pedro Muñoz, si este llegara, a una segunda ronda, o si llega, después del 13 de junio, recuerden que el 13 de junio, son las elecciones internas, del partido, unidad social cristiana, y hablando de Pedro Muñoz, por acá, Julio, nos dice, Pedro Muñoz, va por el PUSC, o por el PAC, un aliado del PAC, que ahora en campaña, muestra otra cara, ese es el comentario, don Julio, a través de el WhatsApp, de su programa, mal descubierto, hay otra persona, muy joven, Erwin Macis, un candidato muy joven, que ya fue alcalde, dos veces, también es una propuesta, interesante, una persona joven, también por parte, de la unidad social cristiana, tenemos llamada, muy buenos días, sí, mi amigo, ¿cuál es su nombre? Guillermo Sánchez, para referirle, igualmente, don Guillermo, ¿de dónde nos llama? Desde Guadalupe, desde Guadalupe, ¿cómo veo esos candidatos, de la unidad? Yo, bueno, yo, tenía un candidato, hace como 100 años, yo tengo 77 años, y ahora no hay nadie, este Pedro Muñoz, es un contrario, a los trabajadores, nosotros, ni los conozco, los conozco, ellos, lo aparecen peleando, en la asamblea, pero, esos son, de carta minuta, la única, es una dama, que las mujeres, siempre van, con todo, pero, como dijo, un compañero, anteriormente, son píteres, ella, no sé si tendrá, 40 millones, para, para enfrentarse a esa causa, no lo dudo, pero, hey, lo pueden recoger, pero, para mí, es la única, la única, muestra, de, de verdad, y de conocimiento, y de sabiduría, porque las mujeres, son muy sabias, en todo, van a tener, un montón de, zorros, atrás, diciéndole, haga esto, y, hágale, y, liberación, podría, cursiarla, por Rolando Araya, es el, yo fui contrario, al hermano, es el, ya donde está metido ahora, pero Rolando, si es pura vida, y, y, no sé, el Padre, no sé, para nada, Mauricio, yo me embarqué, para, 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 por una razón, ahí, de la vida, es interesante, no sé, yo, es el contrario de eso, el club, etcétera, etcétera, bueno, yo, yo, para mí, para mí, en este momento, no hay nadie, no hay nadie, que valga la pena, hasta no ser, que hayan campaña, que van a decir, porque no sé, que van a decir, menos en pandemia, que van a resucitar, un país como este, y una, ya por último, para retirarme, muchas gracias, pero, le voy a decir una cosa, este señor Gerardo Barrantes, que habló hace un rato, que lo criticó, a un compañero, que nos sirve a nosotros, para dar, este, opinión, de vez en cuando, yo nunca llamo, yo, todos los días aquí, trabajando, tranquilo, solo, los escucho, aquí, en mi trabajito, en mi trabajito, en mi camionería, y todo, y, a mí me gusta participar, porque es mucho, para que, ellos no tienen tanta soberbia, como otros, que tiene el señor Barrantes, es vedado, en Tano, que tal, está vedado, en, 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 como cuatro, cinco emisoras, que ya le cortaron los alimentos, hágame el favor, y, 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 es un veneno es una persona que ojalá que quiera conocerla y si quiere le dejo el número de teléfono para decirles la verdad es que una emisora no es para estar en esas tonterías y menos visitar a un compañero de ustedes que es una persona que trabaja cada persona somos como somos y que pongan en mente esa persona porque ya a hueva ya hablando veo que una persona de esas se pase en las emisoras, que se compre una radio una frecuencia gracias bueno mi amigo, muchísimas gracias, siempre nosotros tratando de mantener el respeto por las personas que nos llaman, aquí nuestro amigo Eric, hemos dicho que aceptamos críticas siempre que no sean pasadas eso es lo que hemos querido acordar aquí, en un programa de opinión que es difícil de manejar realmente y ahí llegará el momento donde si alguna persona lamentablemente se abusa con con sus mensajes si ofende más de la cuenta si agrede emocionalmente a alguien de ahí lamentablemente sí no puede seguir al aire pero hasta el momento ahí lo vamos manejando hemos ido manejando el programa y queremos que la gente siga participando pero siempre bajo ese ese tema de respeto hacia todos los participantes claro somos de los pocos programas que aún permiten esas llamadas al aire y sabemos que es un riesgo latente verdad ya hemos visto situaciones en otras emisoras en otros programas pero bueno creemos que la opinión de las personas que participan es importante y creemos que esa opinión le sirve a muchas otras personas que escuchan entonces como dicen no no nos disparemos en el pie nosotros mismos en tanto mantengamos la cordura el respeto la objetividad podremos seguir recibiendo estas llamaditas claro contrario a que eventualmente haya que cancelarlo en algún momento así es tenemos llamada en línea vamos con otra persona buenos días sí muy buenos días sí José José Mata don José Mata ¿qué le parece esos cuatro candidatos de la unidad? ¿cuáles son? de la unidad cuatro candidatos de la unidad social cristiana don Erwin Macís doña Linet Saborío don Pedro Muñoz y Roberto Suñol esas son las cuatro que hasta el momento se han escuchado que van a inscribir sus precandidaturas para el 13 de junio que es la el día que la de la convención abierta del partido unidad social cristiana para elegir a su representante para esas votaciones del 2022 ¿as qué le parece a esos cuatro? mi amigo bueno yo no soy de ya ningún partido porque el juez de liberación mi familia ha encartado en Guadalupe y en Cayo Blanco los matos y los campos de liberación pero como es una señora que es la unidad hasta se pelea dice ya no vuelvo a votar por nadie porque el hermano que era gente policía en ese tiempo era la gente inclusive era más sincero y más legal no como ese sujeto de sacar lo que no decir el nombre que un programa se abusa a contestar los sábados que le da un señor muy respetuoso y ese sujeto hasta se burla de los que llaman y todo porque no son y los sábados como el pero quien nos tiene en la calle el desperdicio de los impuestos que toda la gente que trabaja en el gobierno no trabaja que cada día es más caro todo por conservar este privilegio la gente que ha estudiado y todo y ese sujeto sacarlo por no decir el nombre se pasa burlando burlándose la gente dígame alguno de esos cuatro cuál le parece mejor Pedro Muñoz porque don Pedro Muñoz yo creo en la sinceridad de él y como él es empresario y todo y de los cuatro que yo no soy ya de ese partido pero ese es el único y otros que eran de la de ese cristiano el aventayo y el otro porque los demás y liberación se ha pasado bien porque estar estos los diputados y estos que están ahora Carlos Benavís y todo aprobando todos los préstamos que hace este sujeto de tener el presidente y el despiladero de plata que no le han puesto un coto el albotadero de plata que hace este este presidente muchas gracias y Dios los bendiga igualmente don José que nos habló de otras cosas y al final nos dijo cuál era su preferido Javier Sandoval 40 millones de colones son un menudillo para cualquier grupo de empresarios que quiera influir en los candidatos de cualquier partido vamos con llamadita muy buenos días muy buen día caballeros mi nombre es Víctor Barrantes don Víctor qué le parece esos cuatro personas que quieren ser los candidatos de la unidad bueno en primera instancia permítame una digresión un minuto nada más se puede adelante don Víctor una digresión con respecto al tema de ayer rápidamente yo como diría Balzac un gran escritor francés dice solo los mediocres piensan y creen que saben y conocen de todo por eso yo en política algo conozco pero no 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 me meto mucho en campus me gusta como dice aquel pensador cada uno sabe lo que sabe cada uno sabe lo que no sabe eso para decirles brevemente me gustaría si ustedes pudieran llamar por ejemplo a Yocasta Valle con respecto a este esfuerzo que ellos llaman digamos que les hizo hacer el señor Pinto ella tal vez nos puede decir cómo se prepara para una pelea más o menos y para una pelea fuerte de campeonato ustedes me entienden la pueden invitar dicho eso y con respecto a esto otro permítame decirle escuchando el 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 historial el historial de cada uno de estos aspirantes a la candidatura perdóneme yo no digo precandidato porque esa palabra en el diccionario no existe aspirantes a la candidatura aspirantes a la candidatura veo que ninguno ha trabajado todos han vivido muy bien a costa del erario para terminar simplemente digo esto el que paga para llegar llega para cobrar buen día gracias y sigo aprendiendo gracias a don Víctor que ya también nos dio una enseñanza dice no se dice precandidato no existe esa palabra muy utilizada en este ámbito cuando hablamos de temas políticos por acá Ana María Navarro nos envía un mensaje en este tema creo que el candidato debe ser ni muy joven ni muy viejo que sea culto y versado en las artes de la política o sea fogueado en la unidad me parece Pedro Muñoz y en el Partido Liberación Nacional Claudio Alpizar ojalá lo dejen porque ahí hay una argolla dice doña Ana María Navarro extendiendo su comentario a el Partido Liberación Nacional a nuestro querido amigo don Claudio Alpizar aspirante a la presidencia por Liberación Nacional vamos con Llamadita muy buenos días buenos días soy Carlos Queroz de Desaparados don Carlos de Zampa adelante don Carlos muchas gracias y un saludo a todos bueno yo debo decir que yo fui militante de la unidad hasta el lunes 2 de abril del 2018 y que salió del partido porque una gran parte de la cúpula este se prestaron verdad para que ganara el PAC nuevamente así como como lo ha hecho Liberación Nacional con su con su parte sobre todo del figuerismo que que no vengan muchos ahora con 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 el señor figueres porque figueres la familia de figueres y el mismo han apoyado al PAC en las últimas dos elecciones verdad y eso ha sido muy evidente pero en el caso de ahora yo no sé si apoyaría a alguno de ellos este para mí el señor Pedro Muñoz es una familia muy adinerada cuentan con muchos recursos es como como algo como pareciera como los Arias en Liberación o o Tom Solís la familia de Tom Solís del PAC así es este Pedro Muñoz en la unidad cuentan tienen muchos muchos recursos alguien dijo ahí que que él era él era muy 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 propacto el que es el que ha sido muy propacto ahí es Erwin Macís eso ha sido ahí hecho una muy muy cercano a la gente en la asamblea legislativa me parece bien ahí Linel Saburío pero no creo que tenga la capacidad para para una candidatura entonces Carlos y el 13 usted se va a participar de esa convención abierta del partido no sé tal vez tal vez llegue y le dé el voto al señor Roberto señor pero no sé realmente si les daría si si podría darles el apoyo para los diputados porque han este los diputados se han caracterizado por hacer una oposición más firme que que por ejemplo la que ha hecho Liberación Nacional que han sido completamente arrastrados apoyando a este gobierno hay diputados como Pablo Heriberto Abarca que han hecho una gran oposición lo hemos visto en esto de la ley del empleo público se ha destacado mucho entonces en ese aspecto se han hecho una gran labor sus diputados bueno bueno carlos muchísimas muchísimas gracias por su llamada y por darnos también su experiencia un militante del partido unidad social cristiana por bastante tiempo que nos da su punto de vista tenemos estamos llegando bueno tenemos chance para la última llamada voto 905 107 107 107 si desea llamar y hacernos el honor de cerrar el programa del día de hoy se lo agradeceríamos mucho un programa donde hemos hablado sobre los precandidatos o aspirantes como nos dijo don víctor a la presidencia de la república un saludo para carina morera también para francisco esquivel por ahí está laura michel también gabriel david daniela pérez cintia rojas ana calvo marlon garcía y a todas las personas que nos hacen su reporte de sintonía nos hacen saber que están ahí pegaditos día a día a la señal de su radio actual 107.1 vamos con la última llamada del día muy buenos días buenos días cómo están señores muy bien mi amigo su nombre edgar rojas don edgar rojas muchísimas gracias por llamar y cerrar el programa qué le parece a esos cuatro candidatos de la unidad social cristiana con broche de oro modestia aparte sí señor sí no y hablar un poquito con respecto a los que participan en el programa o sea sí yo creo que sí a veces el señor Barrantes dice cosas que la mayoría de la gente no se atreve a decir eso hay que decirlo lo que pasa es que sí a veces se le salta ahí se le salta la canica como dicen a veces pero cuando están los cinco sentidos las acometidas de don de don Gerardo son buenas eso por un lado por otro lado yo quería participar porque el tema está bien o sea yo no voy a a a criticar el tema que se puso hoy para nada más bien da pie para para ponerle un punto a lo que yo quiero decir y es que me parece me parece ilógico y también risible en cierta forma que todavía en este país nos estemos fijando en candidatos de liberación o de unidad y vuelvo y reitero no estoy criticando la apuesta del tema hoy pero sí quiero decirlo me parece risible y me parece ilógico que a estas alturas estemos pensando en candidatos de liberación de la unidad de cualquier partido tureca que salga por ahí llámese como se llame llámese integración el más reciente y también el más detestable también el de el de restauración nacional o sea un partido que se supone que es de valores cristianos y se vendió para decirlo así en tico se bajó los pantalones ante el partido ciudadana y ante lo que ellos representan porque es que ese es el detalle el partido ciudadana está ahí de títere de alguna o algunas personas ya sea físicas o jurídicas ese es el más lamentable y cualquier partido tureca que salga por ahí es que estamos hablando de que eso ya es más de lo mismo en todos cualquiera que haya estado en esos partidos ya sea los tradicionales liberación unidad o los turecas que vienen es algo que ya no podemos dar el lujo de permitir en este país necesitamos hacer lo que hizo un Nayib Bukele en El Salvador que sacó toda la mafia y esa es la palabra correcta decir que había en el gobierno de ahí y puso gente con valores gente con ética aquí tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer vamos a hacerlo en estas nuevas elecciones y yo creo que todos sabemos el nombre de ese partido que tiene las potestades para hacerlo caballeros que pasen un excelente día y todos los que escuchan gracias 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 don 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 edgar bueno es eric es que tenemos que empaparnos del tema político porque de estas personas que están en el ambiente político estos aspirantes a la presidencia estos aspirantes a ganar convenciones internas de ahí puede salir o va a salir el futuro presidente del país eso es lo que tenemos entonces de ahí hay que estar enterados por eso hablamos un día de estos también del voto informado de saber quiénes llegan quiénes son quiénes los acompañan todo esto es fundamental para nosotros tomar decisión y hacer cambios si realmente queremos también informarnos bien y por medio de nuestro voto de ahí ir haciendo ese cambio porque estos son los candidatos por eso nos interesa saber quiénes son para poder dar un criterio de que mucha gente dice es más de lo mismo pero de ahí estos son los candidatos que están o los que están saliendo de ahí hay que estar al hilo y informado de todo este tema hace aproximadamente 22 días hablamos de los precandidatos o aspirantes del partido liberación nacional hicimos el mismo ejercicio comentamos acerca un poco de el currículum de cada uno abrimos líneas para que pudieran opinar posteriormente lo hicimos en relación hace unos 15 días a los aspirantes del partido acción ciudadana hoy corresponde a los aspirantes al partido unidad social cristiana y así paulatinamente vamos a ir conociendo un poco a cada uno de los candidatos siempre de manera objetiva en aras de que ustedes los que nos siguen día a día puedan aprender un poquito más de este candidato y generar una opinión más objetiva en torno a su crítica en torno a su visión para cada uno de ellos muchas gracias guanelge un programa muy muy interesante el día de hoy el tema de una mujer linet saborío varias personas estuvieron ahí apoyando la verdad de alguna manera así es muchísimas gracias a otto en controles por todo el apoyo con todas las llamadas todos los que hicieron tuvieron la amabilidad de llamar y el día de mañana los esperamos a partir de las 10 de la mañana muchísimas gracias temas de actualidad seguridad salud economía ciencia y política porque la información es poder esta ha quedado al descubierto al descubierto